Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a comenzar con la nueva zonita de aquí del Woodering Waves. Vamos a comenzar con los recorridos de cofres, después les traeré el tema de las campanas y demás. Pero pues bueno, de momento vamos a iniciar con esto, ¿no? Son bastantes cofrecitas, estoy bastante sorprendida acerca de la zona, está bastante vasta. Así que eso, eso pan con queso, como pueden ver, ya está una daily, tengo aquí. ¿Qué onda con eso, no? Se ve un poquito bastante engorrioso el tema de los marcadores, pero si me siguen van a estar bastante bien, ¿ok? Acá tenemos cofres en doble altura, así que pues bueno, vamos a tener que lidiar con eso. Pero pues bueno, no debería de ser tan complicado. Les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a STP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a venir hacia la izquierda, abajo del minimapa, por acá. Y vamos a ver este tronco que está aquí. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Tenemos que recolectar las plantas que hay alrededor del tronco y después pegarle un básico al tronco. Y ahí debería de salir un cofrecito. Me pegó un lagazo terrible y no sé por qué la cámara hizo cositas, pero bueno. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Por acá abajo vamos a encontrar un cofrecito que está ahí sin más. Acá abajo del puente, si es que el lag me deja. Ok, perfecto. Muy bien, aquí tenemos el cofre. Muy bien, la agarramos y pues sin más, ¿no? Está sin más. Perfecto, quitamos el marcador y vamos a voltear hacia arriba para jalarnos en estos puntos de acción. ¿Correcto? Wow, está injugable esto. A ver, déjenme reinicio, déjenme corto y ahorita volvemos. Ok, después de ese corte completamente necesario. Y ya estando aquí arriba necesitamos venir aquí por el sur del minimapa. Aquí vamos a ver una ladera que va a contener un puente de ruido. Sobre el puente vamos a encontrar este cofrecito. Ok, correcto. Ahora a partir de aquí vamos a venir a la izquierda del minimapa. Por acá. Y aquí vamos a ver un cofrecito que está sin más. Pero si nosotros nos acercamos a querer abrirlo van a aparecer unos enemigos. Se va a bloquear y van a aparecer unos enemigos. Tenemos que afunarlos, evidentemente. Así que eso. Los veo después del combate, amigos. Correcto, después del combate. Pues bueno, ya podemos tomar nuestro cofrecito. Vamos a agarrarlo. Quitamos el marcador y vamos a venir hacia el norte derecha del minimapa. Por acá. Por aquí. Vamos a encontrar un cofre de madera que está ahí sin más. Vamos a agarrar. Ya estaría. No era. Bien. Damos el marcador y continuamos en diagonal hacia el norte derecha del minimapa. Por acá vamos a ver al fondo un cofrecito de combate. Tienen que afunar a los enemigos. Tengan mucho cuidado con la estamina, ¿ok? No se me vayan a hogar. ¿Ok? Afunan a los enemigos y pues así se desbloquea. Vamos al marcador. Y continuamos en diagonal hacia la derecha arriba del minimapa. Por acá vamos a encontrar otro cofrecito de combate. Muy bien. Perfecto. Pasamos el marcador. Y continuamos hacia el sur del minimapa, por aquí arriba. Por acá arriba eventualmente vamos a encontrar unos cofrecillos. Muy bien. Primero vamos a venir por la parte de la izquierda del minimapa, por acá. Y por acá tenemos otros cofrecitos. ¿Está? Bien. Va, la cámara. Los lagazos y la cámara, ayúdenme. Ok, perfecto. Por acá vamos a encontrar un cofrecito que está ahí sin más. Lo vamos a abrir. Y pues ya estaría. Muy bien. Este tiene marcador, pero vamos a dejarlo por ahí. Justo enfrente de este cofre que acabamos de agarrar, tenemos otro puzzle. Este puzzle se resuelve bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es bajar este pilar a lo más que puedan. Y después este que está a la izquierda, lo tenemos que subir. A modo de que la lucecita llegue a aquel circulito y se ilumine todo el circulito. Evidentemente cuando llegue, pues dejen de presionar el interruptor para que deje de subir. Y bueno, se puede iluminar completamente el interruptor, ¿no? Y justo así se desbloquea el cofrecito que tenemos acá. Muy bien. Vamos a dejar el coso. Justo aquí a la derecha del minimapa, si nosotros nos asomamos por acá, vamos a tener un cofre de madera. Lo vamos a tomar y ya está. Correcto. Vamos a continuar hacia el sur del minimapa, por aquí abajito. Y por acá nos vamos a encontrar con un cofrecito aquí en esta ladera. ¿Bien? Lo vamos a tomar. Este sí tiene un marcador, así que lo vamos a quitar. ¿Bien? Ok, a partir de aquí vamos a venir hacia el sur del minimapa y por acá abajito tenemos otro cofrecillo. Por acá. Está en esta laderita. Muy bien. Voy a quitar el marcador. Y vamos a venir hacia la izquierda del minimapa, por aquí. Aquí como pueden ver, a la distancia tenemos un cofre de combate. Tienen que afunar a los enemigos y así se desbloquea. Vamos a bajar. Muy bien. Vamos al marcador. Eso no es. Bien. Y continuamos hacia el norte del minimapa. Vamos a continuar por aquí. Vamos a subir por Acuya. Porque nuestro cofrecito está aquí arriba. Tenemos el cofrecillo. Lo vamos a agarrar. Y ya está. Ahora, tenemos que venir hacia la derecha del minimapa. Aquí abajo tenemos unas mariposas. Tenemos que seguir las mariposas, evidentemente. Vamos a seguir las mariposas. Que siguen su cauce. Ah, la cámara. La cámara y los lagazos. Ok. Y ahí se quedan las mariposas. Las mariposas. Perfecto. Ahí justo enfrente pueden ver que nosotros tenemos otro cofrecito de estos de la luz y demás. Lo que tenemos que hacer es bajar un poquito más el pilar para que llegue al interruptor aquel. Y una vez que se ilumine por completo, pues ahí van a ver que ya podemos agarrar nuestro cofrecillo. Para quitar el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, por acá. Por acá tenemos un cofrecito de combate. Justo donde está el marcador del dron este que pones para los cofres. Vamos a subir por acá un poquito. Vamos por acá. Muy bien. Por acá arriba en una... Pebecita le podemos llamar. Está en nuestro cofre de combate. Ajá. Ya estaría. Perfecto. Vamos a continuar hacia el sur del minimapa, por acá. Y por aquí tenemos otro cofrecito. Por acá abajo. Justo junto del puente tenemos el cofrecillo. Vamos a tomar. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Tenemos que volver a subir un poquito. Simplemente salir del agujero en el que estamos, ¿no? Por acá. Por acá ya. Y acá detrás de esta estructura tenemos un cofre de combate. Tienen que afunar a los bandidos que hay por acá. Y así se desbloquea el cofre, ¿ok? Por ahí. Perfecto. Porque se le fue la cara al personaje. Muy bien. No pasa nada. Y así terminaríamos con este primer recorrido de esta nueva zona. La verdad, bastante sencillo. Puede estar un poquito engorrioso el tema de los marcadores y demás. Pero ahí pudieron ver que se limpia bastante facilito. Espero que no se hayan pasado ningún cofrecito. Sobre todo el del tronco. El del tronco no lo ubica el tema del dron. Así que tengan cuidadito con eso. Pero, pues bueno. Si me están siguiendo las guías van a estar bien porque van a tener todos los cofrecitos. Pues nada, amigos. Eso sería todo para el videito de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita a este videito. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar toda la zona al 100%. Y les recuerdo que todavía del mapa anterior nos hacen falta bastantes zonitas. Así que se viene bastante contenido. Más aparte aquí en esta zona son más de 100 cofres. Lo cual está bastante llen. Así que eso. Más aparte el tema de las campanas y demás. Son bastantes astritas la verdad. Son bastantes astritas las que se pueden sacar. Así que estén al pendiente entre misiones secundarias y demás. Que ya les iré subiendo con el tiempo, ¿no? Pero eso activa también la campanita para que no te pierdas de ninguno de estos videitos. Aprovecho este breve momento para agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al final de un videito, aquí en la descripción del video les voy a estar dejando un enlace para que ustedes le piquen y se puedan convertir en miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero pues si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería mucho. Así que eso, el enlace también está en la descripción del video. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9pm a 12pm ahora México. Ciudad de México, centro de México, para que no se me confundan. Así que eso, si te quieres pasar a saludar o simplemente dejar tu follow, te lo agradecería mucho. El enlace también está en la descripción del video. De igual manera, te sugiero que te unes a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Wuthering Waves. Y pues bueno, si necesitas ayuda con cualquier cosa, por ahí puedes encontrar un panita que te ayude. O también, si te quieres enterar de cualquier cosa relacionada con mi creación de contenido, por ahí la estoy anunciando. Entonces también te lo estaré dejando en el enlace en la descripción del video. Y pues nada amigos, si te aman un enje ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.